La corriente ¿Tú quieres ver cómo dejo a esta gente sin luz? Ok Prendo la calle cuando quiero porque yo estoy en la mía Tengo juzgado una mujer que no es mía Por el abuso del poder llamo la CIA Es difícil yo ser bueno si la cuenta está vacía Si apretó un botón, todo esto se revuelca Si me pongo pa'l mambo pierden los trabajos Porque si hablamos de chantear entonces yo soy Jordan Porque si hablamos de punchline ustedes están abajo Servo date cuenta que este nivel no llega ni subiendo cuesta Que a mí me sale gratis lo que a ti te cuesta Las mujeres se quitan las prendas si mis prendas están puestas Yo le doy control power si no no le doy Porque yo estoy en la mía, dinero en la vuelta mía El corazón es negro, bla, bla y mar El me vigila el father, en esto soy Vlad Porque me enganché en Rolex está ahí Como hay par de millones contrate toda la seguridad Diablo que presión, diablo que autoridad Si me toca te explotamos la unidad Ilegal porque Bindi tiene todas las licencias Lo que no tiene es el fruto de la paciencia Mmm, canaliza tu demencia Porque lo que yo inyecto no se mece ni con abstinencia Voy a fumar porque este pasto es de la tierra Yo tengo la verde independiente con el verde Revuelco el mundo cuando quiero y eso muerde Estoy regalando las galletas como el duende Me puso Luis Putón y solamente el jacket Porque si me pongo algo más te va a matar la envidia No quiero que te mueras si estás muerto en vida Quieren que yo baje el brillo pa' ellos coger vida Yo sé hacer dinero y tú sabes que aquí el mono baila por la plata Todo el mundo agarra un bate si hay una piñata Todo el mundo quiere su cadena con su placa Todo el mundo quiere ser el whisker de las gatas Tu puta me miró y tú dijiste este nitrata Demo en la funda si no, no se me contrata No me disparen porque aquí se contraataca Tú no entiendes que yo soy un movimiento Y este talento no es lento Esto va a picar y tú eres alérgico al pimiento No sabes nadar y se aproxima un hundimiento Hoy tengo ganas de engancharme una cubana Como Francis engancho a Carmen Luana Farru con 50 pesos por aduana Quédate con ellos que hay 50 más mañana ¿Me entiendes lo que te digo, siervo? Por eso mis fanáticos se comen a los tuyos Y si los tuyos dicen que tú eres más duro Ellos mismos se lo están matiendo mongos Están fumando opio, están comiendo hongo Porque nadie la pone donde yo la pongo Tú sabes por qué tú no me puedes frontear Porque el talento más cerca él no lo puede comprar Ponte pa' lo tuyo porque yo estoy en la mía Estrellita no va a brillar porque salió el sol No es el más que tenga chavos girasoles El que revuelca el mundo cuando mando un corrientazo Me convertí en un líder La música es mi droga Y a todo el mundo yo le doy sinyección Yo conecto a toda esta gente en una onda Y me quedo pegado Si yo quiero La corriente Oye No quiero ver a nadie Diciendo que es el número uno Porque va a tener que guerrilla por ese número uno Ok Si quieren Vamos canción por canción y las ponemos en la mesa Vamos a sumar los punchlines A ver si por lo menos Tienes un octavo Ustedes han ido a la playa No pongan los pies en el agua Bueno, porque la corriente está por ahí Tú sabes que a mí me dan ganas de hacer dinero y Empieza a llover Metiendo el poder que tengo Están todos asustados Dímelo feo Oye, tú sabes que yo no miento Ciervo, yo vengo del evangelio Porque la verdad es corriente Y yo soy la corriente O sea que yo soy la verdad Que ustedes son todos una mierda En la pista En la pista, Kardec Kardec Dímelo lico Kardec Black Ed En la pista